¿Cómo están las cosas en México, que la Auditoría Superior de la Federación, ASF, declaró que las denuncias por irregularidades y desvíos en el Seguro Popular no son nuevas y muchos menos se tratan de casos aislados? Luego de una revisión a la cuenta pública de hace dos años, la ASF detectó anomalías por casi 6.000 millones de pesos en 28 de los 32 estados del país. Se reveló que en algunos casos los posibles desvíos van del 24 hasta el 55% de todo el dinero destinado al sector. Según reportó la Auditoría, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz son los estados con mayor cantidad de irregularidades en los recursos del Seguro Popular. Tanto así que en esas entidades se concentra casi el 50% del total de irregularidades. En otras palabras, en 23 estados se encuentra la otra mitad de irregularidades. Hoy el titular de arroba ASF-México arroba Colmena Resparam, y el Auditor Especial del Gasto Federalizado arroba Barricay, recibieron a futuros funcionarios del Estado de Veracruz para exponer la nueva visión de la ASF respecto al correcto y eficiente ejercicio de los almohadillas recursos públicos. Auditoría superior, arroba ASF-México, Octover, 5, 2018 De los 6 mil millones de pesos reportados con posibles anomalías, aproximadamente 4 mil 500 millones ya fueron gastados, o eso según los gobiernos estatales, aunque se ignoren que se usa dicho recurso, pues no hay documentos que lo compruebe. Pero eso sí, la ASF-México realizó las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República, PGR, por el posible desvío de 7 mil 869 millones de pesos del Seguro Popular, entre 2011 y 2015. Sin embargo, ¿de qué sirven tantas denuncias? Pues el secretario de Salud afirmó el día de hoy que se han presentado 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República, PGR, por el desvío de 1.150 millones de pesos, pero no reciben respuesta. Con información de La Razón de México, Animal Político y La Silla Rota Foto, marionulo barra cuartoscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.